Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Hola amigas, en esta hora vamos a bordar una carpeta, una carpetita para mesa de centro. Lo vamos a hacer con rilichu y con macizo. Estos son como especie de tulipanes, algo así. Y yo ya me adelanté porque es mucho el trabajo y quiero en este momento nada más hacer el rilichu aquí. Ya lo he puesto en otros videos, pero quería presentarles esta carpetita. Lo que voy a hacer ahorita con un descocedor, vamos a cortar tela para empezar a hacer nuestro rilichu. Vamos a ir rompiendo tela. Todo esto era tela y tuvimos que ir rompiendo tela para formar el rilichu que tenemos que hacer. Nomás que ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con mis aros. Los aros se me rompieron y hoy es fin de semana y están cerradas las mercerías, pero ahí nos vamos a ir poco a poco. Este trabajo es puro hilo que se hace, que se van formando el panalillo ese. Es pausadamente. Miren como ustedes ven. Vamos a cortar aquí un poquito más. Vamos a ir cortando poco a poco. Y nos vamos a ir hasta esta parte de acá. Y vamos a regresarnos sobre lo que ya cocimos y nos vamos a ir a este otro lado. Nada más que aquí tenemos que cortarle un poquito más. Para irnos hasta acá. De aquí jalamos un poquito nuestra costura. Esas son las primeras pasadas. Vamos a hacer otra aquí, pero vamos a descocer un poquito. A cortar. A ver, ahí vamos. Voy a cortar este otro porque está muy larguito. Era para macizar. Entonces nos vamos a ir hasta acá. Y luego nos regresamos sobre el hilo que ya está tendido. Aquí son dos pasadas. Vamos a dar otra más para que quede un poquito más macizo. En uno de los trabajos de Rilichu yo me he fijado. Ya se nos quiere enhebrar un poquito la máquina. Yo me he fijado que nada más le dan dos pasadas sin hacer ese bordado encima de nuestro hilo que ya tiramos. Pero a mí me gusta pasarle porque así queda un poquito más macizo, más resistente nuestra costura. Entonces aquí ya vamos a empezar a formar. Los cuadritos. Y quiero decirles, este trabajo es para las que ya tienen, dominan más la máquina. Quiero aprovechar este video para decirle a todas mis amigas que nos hacen el favor de mirarnos en nuestros videos. Que si ya tienen, este, aventajados sus puntadas, que me lo hagan saber. Y un saludito a cada una de ellas, ¿verdad? Ya que este trabajo es muy bonito para hacerlo en nuestra casa, ¿verdad? Para negocio, para lo que usted guste. Aquí vamos a ir poco a poco, sin mover mucho el aro. Como ven, aquí tenemos que usar mucho este dedo porque tenemos que ir moviendo nuestros hilos. Como aquí ya no hay tela que quede así muy estiradita, nosotros tenemos que ir estirando con nuestros dedos. Este está muy grande, lo vamos a dar una pequeña cerrada para hacer un triangulito más pequeño. Aquí le vamos a dar una pasada y luego nos vamos a ir acá porque aquí nos queda un poquito de tela. Nos vamos a ir para acá, una, dos, tres. Y lo vamos a ir bordando sobre lo que ya tendimos nuestro hilo. Aquí nada más está una sola pasada, con estas son dos y tres. Aquí son dos pasadas, con estas van a ser tres. Aquí vamos a bordar porque no pasamos. Aquí vamos a cerrar aquí. Vamos a cubrirlos aquí también. Esto lo vamos a agarrar de por acá para que nos quede muy bien. Nos quedan diferentes figuras. Vamos a levantar un poquito nuestra aguja porque se nos quiere enhebrar. Ya, ok, ya la sacamos. Movemos nuestro aro, recorremos nuestro hilo y continuamos. A ver, vamos a ver aquí. Dos, tres. Entonces aquí agarramos los hilos que se tiraron. Aquí falta otra. Vamos a agarrar de aquí. A ver, aquí ya se nos andaba complicando porque era otro, otra vez se quieren enhebrar. Entonces sacamos nuestra aguja y movemos, sacamos nuestro hilo. Recorremos este hilo que está aquí, este. Ok, ahí va de nuevo. Aquí ya se nos desensartó. Vamos a volver a ensartar. Aquí vamos a formar bien este triángulo porque aquí ya se nos hizo un enredijo. Vamos a recoger los hilos. También vamos a recoger este hilo, este de aquí también. Ahí nos quedó poquita tela. Y como ven, amigas, este trabajo se llama Rilichu. Muchos también lo reconocen como renacimiento. Estas son las últimas puntadas del bordado. Todavía hay otras puntadas que quiero hacer. Luego estaremos subiendo más videos. Entonces es de la forma que queda nuestro Rilichu. Bueno, pues aquí seguimos corrigiendo nuestro Rilichu ya que se nos había enhebrado muy feo la máquina y tuvimos que volver a cortar. Y parece que ahora sí ya se nos está quedando bien nuestro trabajo. Solamente de nuevo se vuelve a enhebrar. Entonces cuando se enhebra aquí tenemos que cortar los hilos de acá de abajo. Esto sí. Y corregir. Sacar la hebra. Y volver a continuar. Vamos a ir aquí. Una, dos, tres. Entonces cosemos sobre lo que es el hilo que tiramos. Ya después esos hilos los tenemos que cortar para que se pueda apreciar nuestro trabajo. Bueno, pues ya estamos aquí rellenando un poquito todo el bordado que quedó. A ver, aquí ya se nos anda soltando. Aquí vamos a cerrar este. Vamos así por encima. Este otro que quedó muy delgado. Y luego también mis hilos se me rompieron y pues estoy batallando un poquito más. No aguantaron la presión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es otro bordado pero de otro hilo ya. De este es puro hilo, este, sedalón, poliéste. Para hacer este trabajo. Tiene que ir del mismo hilo arriba y en la parte de la bobina. Todos estos otros hilos ya los tenemos que cortar con nuestra tijera. Para que nos quede bien la red del rilichu. Ahorita vamos a cambiar hilo. Ya dejamos el rilichu. Ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a bordar con otro color. Todo el contorno del rilichu. Que viene siendo su bastillita. Vamos a seguir enhebrados y para adelante. Es que está muy flojo la tela y por eso me está ocasionando más trabajo. Tengo otros aros pero no los encuentro. Que tengo tantas bolsas que se me olviden cuál otra bolsa está. Los otros aros y... Y no tenemos mucho tiempo para grabar. Por esa razón estoy batallando. Es un bordado muy pequeño que se hace. En todo el rededor. Lo hice aquí. Lo hice acá. Y también lo hice aquí en la bastilla. Entonces ahorita vamos a cambiar aro. Para empezar a bordar nuestra flor. De hilo seda. Pues como ya les había dicho amigas. Cuando vayan a bordar así para combinar colores. Hay que dibujarlos ya sea con color o con plumón. Para poder ver qué colores nos van a quedar. Y como aquí quiero ponerle rojo. Acá puse un rojo y otro extremo rojo. Aquí como no quedó en puro en medio aquí esta flor. Pues quedó azul. Aquí voy a poner rojo. Voy a poner este estilo iris. Rojo claro. Si ustedes todavía no han invertido mucho en hilos. Pueden hacer todo de un solo color. Y pues poco a poco vayan comprando sus hilos. Y este hilo. Este hilo de esta marca. Es más resistente. Y yo pienso que ha de durar más el trabajo que el de hilo iris. Porque el de hilo iris usándolo siempre. Así seguido. Nos dura un año más o menos de tres años. Y este tiene seda pero tiene poliéster. Entonces este es más resistente. Y ahorita me voy a enfocar en comprar de estos hilos. Porque se trabaja más a gusto. Se rompe menos. Y de todas maneras tienen el mismo brillo que el de seda. Miren. No hay ninguna diferencia. Nada más que este hilo es un poco más caro que este otro. Pues ahora vamos a empezar. A bordar ya. Con nuestro hilo iris. Rojo claro. Vamos a ensartar. A ver. Vamos a ver si estamos bien. Porque también se. Se enredan los hilos acá atrás. Y luego ya no se puede trabajar a gusto. Y luego la máquina de que no quiere. Es un problema también con esta señora máquina. Pero bueno vamos a ir poco a poquito. Todos estos problemas usted los va a encontrar en el bordado. ¿Verdad? Este. Pero siendo paciente un poco. Pues este. Nosotros podemos. Podemos este. Poder solucionar cualquier problema que nos presente. Hay máquinas que ya. Este. Como la facilita. Las de esas. Ellas ya bordan. Hacen un movimiento. Así nada más seguir moviendo el aro y ya. Pero este. Este bordado es manual. Entonces. Este. Es cuestión de. De mover nosotros nuestro aro. Aquí vamos a figurar lo que vamos a bordar. Vamos a aflojar un poquito. Porque está saliendo hilo blanco. De abajo. Vamos a. Hacerle un bordadito de macizo. Y aquí vamos a combinar colores. Siempre. Por ejemplo. En este pétalo. Se borda así. Y por el otro extremo. Hacia el otro lado. Así. Para que nos quede como medio encontrado. Aquí se nos atoró nuestro hilo acá arriba. Y está saliendo el blanco. Entonces eso da oportunidad a que se rompa. ¿Verdad? Y hay que volver a ensartar. Subimos nuestra aguja. Y empezamos otra vez. Miren. Ya ven. Como se me encoge mi tela. Porque como les vuelvo a decir. Pero aquí. Necesito presionar más la tela. Para poder coser. Estoy batallando mucho. Pero quiero terminar este trabajo. Y pues me tengo que aguantar. Como toda mujer mexicana. Pues aquí continuamos. Parece que ya. Aquel otro pétalo. Tenía mala suerte. Y esta parece que está trabajando bien. Estoy moviéndola lo más que pueda. Y ahora sí. Esta desensarto otra vez. En el bordado hay que tener este muy buena vista. Para no salirnos de lo que está dibujado. De preferencia pongas en los lentes. ¡Gracias! Pues ya parece que ya pasó la mala racha de este hilo que me está dando tantos problemas Yo ahorita ya la acelere Hace mucho ruido mi pedal porque No he podido encontrar la pieza de esta máquina Como esta máquina ya es un poco viejita No he podido encontrar su pieza original Y ahí estamos batallando Y como ven aquí ya quedó todo lo que es rojo Aquí tenemos que poner otro color Pues ahorita estamos haciendo el centro de este tulipán Parecen como orquídeas más bien Si usted quiere hacerlas de un solo color también le van a quedar muy bonitas Esta puntada se llama macizo Esta A ver aquí ya se nos terminó nuestro hilo de abajo Vamos a cambiar hilo del carretel Aquí salió tantito hilo porque el ovillo de arriba se nos enredó Por eso salió poquito hilo Pero ya lo cubrimos Como si usted quiere hacerlas de un poco lento ¡Ah! ¡Ah! Y no te he dejevemos Pero ya le he dejevemos No te he dejevemos Vivo de aquí ¡Ah! ¡Ah! Y no te he dejevemos No te he dejevemos Esas copying Sonido 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 También cuando la máquina está cociendo bien no hay ningún problema, ya se nos enredó otra vez el ovillo acá arriba y tenemos que, lo empieza a salir hilo blanco y tenemos que parar para corregir nuestro ovillo y ahorita está cociendo a la perfección, les digo que hay que batallarle un poquito a la máquina así de que, si usted amiga tiene problemas con su máquina no se desespere, busquen la forma y yo les aseguro que les harán muy bonitos bordados y así como ven todo este bordado así está, otra vez miren, enseñales el ovillo, aquí se enreda entonces sale hilo blanco y otra vez ya volvemos corregimos, mira ahí salió poquito de hilo blanco, tenemos que parar nuestra costura para corregir y continuar, otra vez, ahí va, muy bien, aquí ya se juntaron dos colores para que nos quede muy bonita nuestra flor, entonces aquí vamos a poner otros colores en los centros, vamos a cambiar hilo, ahorita vamos a hacer el centro, entonces tenemos que agarrar nuestra costura un poquito desgada, si usted no puede todavía extender mucho su puntada, lo puede hacer por mitad, tenemos otra segunda pasada, otra vez se está agarrando hilo acá arriba, y luego lo cubrimos, vamos a ir a este lado, presionamos con nuestros dos dedos la tela y con la otra mano movemos nuestro aro, porque tenemos que pasar la aguja de un extremo hacia el otro, y aquí venemos por el otro lado, y aquí venemos por el otro lado, y como ven, aquí va la costura delgadita, le damos otra pasadita, para que nos quede mejor nuestro bordado, ahora vamos hacia otro lado, le vamos a hacer estos adornitos aquí a nuestra flor, yo pienso que más bien se lo vamos a hacer amarillo, porque casi no se nota, mejor vamos a ir al contorno, tenemos que hacer un bordado muy finito al contorno, para que nos quede más profesional nuestra flor, tenemos que presionar con nuestro dedo, ya que aquí ya hay mucho hilo, y la aguja tira a brincar un poquito más, tenemos que tomar el control bien de nuestro aro, a ver, vamos a mover nuestro aro, aquí va alrededor, también si usamos el color negro, resalta más las rosas o las flores, pero no estoy usando ahorita el negro, porque tengo muy poco y no quiero quedar a medias, entonces lo vamos a meter aquí, aquí, y así lo vamos a hacer alrededor, todos los lados, pues aquí ya cambiamos hilo por un rosita más, más claro, y le vamos a hacer aquí unos pistilos, como una especie de bolitas, entonces amigas a todas aquellas que ya dominan más su bordado, háganmelo saber, para ver qué tanto hemos avanzado en nuestro trabajo de bordado, cualquier problema que tengan con su máquina, háganmelo saber si los puedo auxiliar, y como ven, aquí terminamos, ya ven, parecía que no íbamos a poder bordar, porque la máquina no quería, pero ya ven, todo es cuestión de tenerle paciencia a nuestra máquina, ahorita vamos a descocer todo, para dejar lista nuestra carpeta, aquí estamos descociendo las alforzas que le pusimos a nuestra carpetita, con nuestro descocedor, para luego pasar a recortar, como lo hicimos en la otra servilleta, carpetita que hicimos, bueno, eso ustedes ya saben cómo se tiene que hacer, pues amigas, es de la forma que nos queda nuestra carpetita, le puse este tela color amarillo para que sobresalga, se le va a ver muy bonita en su sala de centro, y como les vuelvo a decir, este trabajo, solamente cuando usted ya domine muy bien su bordado, háganmelo saber, para así darme cuenta si usted está aprovechando esta oportunidad de bordado. Aquí nos faltó, tenemos que volvernos a meter, nos faltó hacer este centro, ahorita lo vamos a corregir. Vamos a terminar esto de aquí, que ya se nos andaba pasando, que es fácil confundirnos. Vamos a hacerle su bordadito todo hacia el otro lado. Si a la primer pasada no se cubre, podemos volver a pasarle. Y para dejar nuestra costura lista, tenemos que cortar todos los hilos de todo lo que cosimos, todos los hilos sobrantes. Este trabajo no vamos a jalarle, sino que vamos a usar la tijera para cortar. A ver, aquí ya cerramos, ahora sí. Pues amigas, es de la forma que queda ahora sí nuestra carpeta. Espero que les haya gustado y anímense, sigan trabajando su máquina. Como ven todos los problemas que yo tuve en esa flor, pero no se desesperen con paciencia. Muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!